muy buenas de bienvenidos yo soy amigo Viri y como pueden ver aquí en el título yo sé que ya vieron este título anteriormente porque ya vieron la primera vez que lo presenté el evento de noel y en este momento pues les voy a mostrar todos los finales de noel vale no les voy a explicar como tal el trasfondo de cómo se resuelve y cómo se hace pero básicamente todos ya los endings o las fotos que salen al final de haber hecho todo el evento de noel así que chicos espero les guste vamos a verlo y vámonos vale porque debo cumplir la voluntad de un protector es su fuerza esta fuerza existe para defender a otros adiós hermano cada vez que sale a hacer algo siempre lo hace con la mano por muy hospitalario que uno sea no todo crecimiento acaba como uno lo quiere perfecto no 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 es pura mitad chuta una equidad firme y imponente tan solo es un puñado de piedra lo el significado de las rosas recibe nuestro corazón ok a y y y Gracias por ver el video.